Habitantes de la colonia Arafé, en Guadalupe, denunciaron una serie de reparaciones que afectan el tránsito de las calles Maravillas y León de Zamiris, ya que quedaron incompletas e impiden el acceso a varios vecinos a sus cocheras. Bueno, de repente surgió que vinieron a reparar, al parecer una fuga que se mezcló el agua de drenaje con el agua potable, entonces resulta que vinieron y, bueno, escarbaron y se vio la disposición de venir a abrir rápidamente, pero para cerrar ahí se tardaron un poquito, entonces, pues, sería esa la situación. Que sí, sé que hay muchos trabajos de repente, de verdad, pero sí me gustaría que se le diera, inclusive no está bien parejo aquí, entonces de repente, aquí dejaron alrededor de una semana, entonces aquí es mi acceso a la cochera, entonces no podía acceder, entonces el carro se queda de repente ahí desprotegido. Por lo que piden a las autoridades dar seguimiento oportuno a esta problemática y que estas reparaciones no queden inconclusas. Pues sería conveniente que se atiendan las necesidades, ¿verdad? Sé que sí, como comento, hay muchas situaciones dentro de la ciudad, entonces, pues nada más que sí, que no dejen tirados así, de repente que den... Yo pienso que no es capaz quien viene a reparar, supongo, ha de ser alguien más, pero que sí estén coordinados para que vengan a dar, pues a concluir, que no dejen, porque obstaculizan a veces los accesos y esa parte sí se complica un poquito. Para Sistema Informativo CISART, Aldo Garavito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!